I already know my sense that Jóvenes integrantes del Partido Comunista Mexicano organizaron una manifestación en contra de la visita de presidente del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, a quien acusan de pactar con empresarios tratos para explotar a los trabajadores y de intervenir ilegalmente en Venezuela. La manifestación se dio a las afueras del Colegio de México, donde el mandatario español brindó una conferencia por los 80 años de la llegada de los exiliados españoles a nuestro país, AMLO es descendiente de españoles. Aquí te contamos entre sus consignas, los jóvenes acusan que Pedro Sánchez vino a México para pactar con empresarios mexicanos y españoles prolongar el monopolio que tienen en ambos países en mercados de alimentos y bancos. Política AMLO reitera ante España su postura de diálogo sobre Venezuela, mundo, Francia, Alemania y España reconocerían a Juan Guaidó como presidente. Política AMLO. Política AMLO. Política AMLO.